No, su personaje es entrañable, cuando se estrene se las platico Y no escucho reggaetón, ton, ton Sino cuando escuchas chas, chas, chas Eres más sensible, eres más creativo, y eres más auténtico Porque el chas, 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 te da eso Tú de veras crees que si cambias de reggaetón, es como cambiar de dieta Si cambias de tragar pura fast food, a comer sano, orgánico, etc, etc Algo cambia en ti, rápidamente Si dejas de oír reggaetón o banda, y en serio lo cambias a esto Algún cambio debe ocurrir en el cerebro No soy científico, no lo puedo probar, pero estoy seguro de que algo pasa Estoy seguro de que te vuelves, o sea, no es que no seas inteligente No es que te vuelvas más inteligente, porque... No, te altera Pero sí se te expande el cerebro Mira, estaba yo yendo a esta sacrosanta mujer que dice A mí me gustan grandes, que no me quepan en la boca Becky G Becky G, esta finísima mujer que representa las raíces del chas, chas, chas No, del chas, chas Del chas, chas, chas La canción es deleznable, el ritmo es deleznable Y por supuesto que es muy básico, todo el ritmo La propuesta es paupérrima ¿Y qué ocurre? Te aleja del pensamiento, por supuesto El cerebro también es un músculo Ok, no es un músculo, eso es una metáfora ¿Por qué creen que en los ashram? ¿Saben lo que es un ashram? Es un lugar donde la gente se reúne a meditar No ponen reggaetón Porque it doesn't help Bueno, tan sencillo Hay estudios en los que dicen que el jazz, por ejemplo Es como de la música que de alguna forma te ayuda más a que el cerebro esté como trabajando todo el tiempo Por los tipos de arreglos Porque te empiezas... Normalmente es instrumental, entonces, bueno Hay jazz instrumental, vaya Y empiezas a fijarte en los arreglos, en los contrabajos, todo ese tipo de cosas O nada más lo aprecias, pero de alguna forma Si el cerebro está trabajando diferente A que a lo mejor si escuchas paradisio bailando, ¿no? Por ejemplo No, por supuesto Pero ahora sí que ahí se los dejamos Ustedes sabrán, público Y te vuelves menos agresivo A ver, tú ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Bruno? Tú has observado A ver, Calle Silva, tu observadora de la vida Vas en tu cochecito muy feliz En el tráfico Y vas, aunque no lo quieras, escuchando Lo que las demás personas están tocando en su coche ¿No? Se está escuchando en su coche Voltea a ver la cara de la persona Después de escuchar la música que la persona está disfrutando Tal cual Te vas a dar cuenta de muchas cosas El, el, la porquería esta del reggaetón Que es verdaderamente una basura Este, ve a la gente que él escucha Y es, y trata de, de, de entender lo que dicen esas canciones Y a ver con qué te quedas ¿No? En los Grammys, antes de pasar a Natural English En los Grammys, Mauricio Schwarz Que habló con nosotros acerca de De los transgénicos Y de que López Obrador estaba demonizando a los transgénicos Y era una estupidez Puso en los, mientras estaba viendo los Grammys Por cierto, su tuit, su tuit es Arroba el nocturno Puso Se necesitaron seis personas para componer despacito Leonard Cohen compuso el solo, aleluya Algo está muy mal Bueno, exactamente Señor Guillermo